El nombre de... Venga, chavite. Daniel, venga. Uno, 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 uno. Vale, venga. Hola, hola mis chicos y mis chicas. Hola, niños. Yo soy Lidia Fernández y este... Ya había empezado. ¡Hierda! Oh, la mierda. Me meo en el espejo, tío, y me veo visca. Lo vuelvo a intentar. Venga. Hola, hola. Ahora... Mierda pa' mi, tío. ¡No te rías! Hola, hola mis chicos y mis chicas. Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Lidia Fernández y hoy traigo un vídeo que me habéis pedido muchísimo, que es que diga cuál es el nombre de la bebé. Así que no voy a hacer esperar más. Ahora sí, dentro vídeo. Bueno, llevamos como ya no sé cuántos vídeos relacionados con el embarazo y en todos y cada uno de ellos me ponéis. ¿Cuál es el nombre de la bebé? ¿Cómo se ha dañado? En TikTok, una cosa loca, la cosa sobre el nombre de la bebé. Y en Instagram, también, que me podéis seguir en mis redes sociales si no lo hacéis. A ver, el hecho de no haber dicho el nombre de la bebé era porque quería decirlo de una manera así especial, en uno de mis vídeos, y no hacerlo de cualquier manera en un post de cualquier red social. Antes de elegiros el nombre de la bebé, también me habéis pedido que os enseñe algunas cositas y he traído por aquí algunas cositas, ¿vale? No todas, que ya en un vídeo más adelante, donde enseñaré el carro, la cuna, el balancí, etc. Pero sí he traído algunas cositas, ¿vale? Y os las voy a enseñar para que os hagáis de lo más bueno de cómo va a ser la enana a la hora de vestir y eso, ¿vale? Mira, bueno, estos son pijamitas, todo muy animal print, porque es que a mí me encanta el animal print, súper moderno, no sé si se dice así o no, pero bueno. Luego, esta suaderita que me la ha regalado Saray Atelier, que es una costurera de huelva, que tiene unas manos maravillosas y tiene una colección de suaderas súper molonas. Más cositas por aquí, a ver... Mira, por Dios, mira, mira, qué cosa más bonita. ¡Ay! Que me la ha regalado mi primo, mi primo Víctor, más animal print, o sea, oh my god. Hoy me voy a tratar de hacer la payasa, porque estoy súper feliz. Mira, por Dios, me voy a acercar. Mira, mira. Que también me la ha regalado mi primo, cuando no sabíamos si era 100% niña, ¿vale? Pero él me la regaló y me flipa. Cositas de estas me ha regalado un montón, porque me ha regalado muchas testitas y muchas cositas súper guay. Un conjuntito así más frijito y más bonito de lanita rosa. Mira qué guay. Con su parte de abajo. Y a ver, la mayoría de las cosas que me ha regalado son todas de color rosa. Es decir, que no siempre voy a vestir a la niña de color rosa, que me encantan todos los colores y pienso ponerla amarillo verde, naranja, azul, etcétera, 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 porque me encantan todos los colores. Vale. Otro patuquito, más de recién nacido. Que esto me lo regaló una alumna. Bueno, dos alumnas. Mi niña Lucia y Noa, que me lo regalaron. Mira qué vestido. Que esto lo compré yo, porque, no sé, me encantó el vaquero. Le pienso poner un pedazo de lazo en la cabeza blanco. Es de primar. O sea, yo no voy a ser muy... porcurea con el tema de la ropa de calidad, etcétera, etcétera. Mientras que suena con una ropa cómoda, que tenga una textura bonita para la niña, que esté ella bien, me vale. Soy de las que piensan que la ropa de bebé, ya por experiencia con Fabián me pasó, tuve que dar muchísimas ropas de bebé bebé, que es que se la puso una vez o incluso ropa que no se la puso nunca. Y hay ropa de bebé que es muy cara y es una pena gastarte 30 o 40 euros en un conjuntito de un bebé cuando se lo vas a poner una vez. Así que le compré esto en primar, que me costó 11 euros y me súper encanta. Esto también es de primar. Mira los leggings vaqueros. Es que me encantan los leggings. O sea, para mí es... No sé, me encantan los leggings. Y es de Mickey Mouse. Un montón de cosas. Bueno, luego aquí tengo también gasitas de mini, súper cookies y súper guay y nada. Cosas que me han ido regalando y cosas que yo también he ido comprando porque soy una caprichosa y todo lo que veo que me gusta me lo compro. Mi madre está harta de decirme, Lidia, no, no, no te pases, Lidia, no seas como con Fabián, Lidia, que la ropa se le quede a chica. Pero, tío, es imposible. O sea, he pedido cosas por AliExpress, he pedido cosas insane que me tienen que llegar de la gorda y... Fala, o sea. Y luego, mira, esto lo pedí en una página de Instagram, Coco Nude o Coco... Algo se llamaba muy guay, que mira, trae en conjunto todo esto, en la huella cabecita. Mira qué bonito. Elegí este estampado que valía tanto para niño como para niña porque en esa época no estábamos seguros de lo que era. El cubre cuna, la chichonera. Mira qué guay. Ay. Una punga nórdica. Muy guay. Y el nido, mira, para meter aquí a la gordota. Así que bueno, ya os he enseñado unas cuantas de cositas y os tengo que enseñar más, pero lo voy a hacer en un vídeo que no sé cómo se dice, si howl o howls, o no sé cómo se dice muy bien, donde os enseñaré más cositas de la gorda. Ahora sí, lo que todos queréis, lo que todos me habéis preguntado y sobre todo es que me habéis puesto un montón de nombres. Me habéis puesto Cayetana, Celia, Claudia, etc. A ver, tema no. El nombre lo tengo decidido desde antes de quedarme embarazada. No es un nombre que fuera de esto de que de pequeña dijera, mira, mi hija se va a llamar, no. O sea, es un nombre que mayo, abril, mayo, vi en la serie, lo escuché, me encantó y le dije a Dani, nena, y si algún día tenemos una niña, me gustaría que se llamara así. Y él me dijo, hosti, que pues también me gusta. Total, que ese nombre se quedó ahí. Cuando me quedé embarazada dijimos nombre de niño y nombre de niña. Si hubiera sido niño, a mí me gustaba Yule, a Dai, Eric y a Dani le gustaba Ia. Esos eran los cuatro nombres que estaban ahí metidos en una coctelera, por si acaso eran niños. No teníamos ninguno decidido, pero más o menos por ahí digo. Y luego de niña. De niña nunca, bueno, solamente mira, para no mentiros, una época que dudé un poco el nombre porque escuché otro nombre que era Brianna. Y me encaprichó un poco en ese nombre, pero fueron durante una semana o dos cosas así. Que dije, ah, pues si es niña, me gusta Brianna. Aparte, Brianna tiene un significado precioso. No es ya el nombre ese, sino el significado. Habla de una mujer que es poderosa, habla de una mujer que es fuerte, habla de una mujer que tiene carisma. Y yo me baso mucho en los significados de los nombres y me gustó mucho. Y bueno, lo puse en la balanza, pero no podía competir con el otro hombre porque el otro nombre les encantaba a todos, así que nada. Y ya fuimos hablando con la familia, cuál te gusta más, si Brianna o este, y acaban todos. Así que bueno, os voy a decir cuál es el nombre, ¿vale? Bueno, pues la niña se va a llamar Chloe. A mí me encanta, me flipa, me apasiona. Es un nombre que lo veo súper, súper, súper bonito. Es un nombre que no es raro, pero no es un nombre muy común. Y a mí me encanta. Es un nombre corto, lo veo un nombre que no es muy difícil de pronunciar, Chloe. Pero bueno, tenemos una duda de que todavía no sabemos si ponerlo con H o sin H. Yo quiero con H. Y la mayoría de la gente, mis amigas, mi madre, mi suena, etcétera, todas queremos con H. Pero Dani quiere sin H. No sé qué os parecerá, no sé si os gustará, si lo sabíais, si creéis que le pega, si pensáis que no pega para nada. Pero yo como me imagino a mi niña, o como me imagino que la voy a criar, o como me imagino que voy a intentar hacer que ella tenga esos valores, que ella tenga esa manera de ser, que ella tenga esa magia. Es un nombre que me flipa. Espero que os guste y que no me matéis en plan H de... Yo sabía que iba a poner un nombre que no fuera común. Me encantan los nombres comunes. De hecho, por ejemplo, Lola es un nombre que me encanta y es de lo más común. Pero no quería que mi hija se llamara con un nombre común. Todo el mundo me decía, ¿por qué no le ponen Lidia? Lidia es súper bonito. Lidia, a ver, a mí mi nombre me gusta. Y para una niña me hubiera gustado llamarla Lidia. Pero soy de las personas que piensan que cada persona tiene que tener su identidad, su cosa. Entonces, Lidia ha sido yo, Lidia soy yo en la familia, en la familia hay una Lidia y Lidia es Lidia. Y yo no quería que ella fuera Lidia, Lidia, la mini Lidia. No, yo quiero que ella sea Chloe. Y quiero que ella sea Chloe con todo Chloe, ¿sabes? Así que, bueno, este video va a ser muy cortito porque solamente quería enfocarme en lo que verdaderamente queréis saber. Y por fin, puedo llamarla en las redes sociales mi Chloe, Chloe, Chloe y poner cosas con Chloe. Porque antes era mi niña, mi pequeña, mi gordita y estaba loca por decir ya el nombre. Quiero que me comentéis qué os parece, si os gusta, si no, si le hubierais puesto otro nombre. Me habéis dado muchas sugerencias, muchísimas. No me voy a poner aquí a decir porque soy el mismo nombre de siempre. Pero, bueno, espero que os haya gustado este video. Que os haya transmitido esa ilusión que tengo por la situación. No respetar el embarazo. A ver, ¿qué os puedo decir respetar el embarazo? Estoy muy bien. ¡Ah! Una buena noticia. La infección del riñón se ha quitado. O sea, estoy súper bien. Ya no tengo infección del riñón, con el tratamiento se ha quitado. Así que es genial. Me siguen llevando por alto riesgo porque tengo la tensión muy baja y el azúcar muy baja. Pero lo importante que es que la infección está. Que me habéis grito mucho, me habéis dicho que no me preocupaba, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno, un día más, gracias por estar aquí, por apoyarme, por acompañarme en esta aventura y en todas las que esperan, todas las que nos esperan. Como siempre, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Que tengo muchas ganas de que nazca, que estoy como loca porque sea ya el malo. Soy ya loca porque sea mayor. Y que un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! ¡Bum! ¿Qué hago? ¿Lo grabo otra vez? ¿Habrá quedado bien? De casualidad comienzo yo que hay que terminar. No sé si habrá quedado bien. Lo grabo otra vez. ¿Por qué? Es que a lo mejor no lo he hecho bien. ¡Buenos chicos! ¡Adiós! ¡Aca, está grabando! ¡Esperate! ¡Espera! ¡Espera! ¡Cobi, escovi! ¡Eh! No se coge. Va a salir a mí. ¡Mira qué cara! ¡Mira qué cara! Va a salir a mí. ¿No ha grabado conmigo porque es un bravo? ¡Mentira! Porque me ha mandado a sacar perro mucho ¡Rambo! ¡Que era un rambo! ¡Venga! ¡Ah, no! ¡Ah, qué bonito, pucho! Me acabo con todos los recursos Tienes que utilizar hasta mi móvil para dar el micrófono ¡Soy pobre! Que me han preguntado por TikTok y si soy rica ¡No! ¡Soy pobre! ¡Grabo con un móvil! ¡Cobi! ¡Cobi! ¡Páralo! ¡Páralo! ¡Dani, es que no enseña el que coja las cosas! ¡Ea! ¡Coi! ¡Toma nada, coño! ¡Cuál es el móvil! ¡No se me sirve la peluja! ¡Para el móvil! ¡Ahí, son para! ¡Voy a parar! ¡Ay, de verdad! ¡No está parado! ¡Suscríbete al canal!